Ha sido una victoria brillante una vez más. Lo hicimos un poco más tarde de lo que hubiésemos querido, pero fue un partidazo. Ellos han jugado muy bien, pero nosotros también. Solo faltaba el toque final cuando atacábamos y finalmente lo conseguimos. Todos estuvieron excelentes e hicimos un gran trabajo. No es fácil jugar 120 minutos entre semana y hoy otros 90. Mis compañeros estuvieron fantásticos, todo el mérito para ellos.